Nos moviliza mucho, pues son muchos años, hemos declarado todas las veces que la justicia nos ha reclamado. Porque es como yo dije, no nos mueve ni el odio, ni la venganza, ni el revanchismo. Lo único que queremos es llegar a la verdad. Es el único motor que nos moviliza. Y estamos siempre dispuestas cada vez que la justicia nos requiera. Más allá de lo movilizante que sea, de lo duro. En este caso te toca volver a revivir algunos hechos para poder reforzar estas acusaciones. Imagino que totalmente convencía la responsabilidad de Separa. Yo a él no lo conocía. No lo conocía hasta los otros días que la primera audiencia. Pero sí sabíamos, era uno de los nombres que, en el caso de las víctimas de Graciela López, Cristina Luca, Marta Braseu, que había intervenido en alguno de los traslados de ella. Porque se hablaba de ese nombre como otros más. Moviliza mucho porque hay que remover muchas cosas, mucho dolor, muchas cosas feas. Quiero que esperen adelante cuál es el mensaje en virtud de esto que se está viviendo, en función todavía de seguir buscando estos juicios por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Sabés cuál es el objetivo? Hay muchos compañeros muertos, desaparecidos, que no tienen voz. Y uno hace esto también por ellos, también por nosotros, porque no hay otra cosa más que esperar justicia. Creemos en la justicia, justicia que nosotros no tuvimos en esos años. Y bueno, ahora nos toca a nosotros acá. Nos ven casi enteras o enteras. Fuimos recomponiendo nuestros pedazos, pero estamos siempre a disposición de la justicia. Fuimos.